muy buenas a todos soy juan carlos serra el mercedes begar de elche hoy os voy a traer la actualidad de novedades en sustitución de nuestro compañero gabriel comenzamos comenzamos la semana con colaboraciones entre mercedes benz y una empresa de nueva york master and dynamic han llegado a un acuerdo para fabricar cinco modelos distintos de auriculares y además una base de carga inalámbrica todos los productos llevan la firma inconfundible de los dos fabricantes de lujo en términos de función y de diseño ya sea para juegos deportes o placer auditivo puro la colección exclusiva de mercedes benz y master and dynamic combina materiales de alta calidad con tecnología a punta tecnología de última generación para un sonido brillante y una experiencia auditiva inmersiva que estáis apreciando en estas imágenes seguimos con más colaboraciones por parte de mercedes benz en esta ocasión ha llegado a un acuerdo con el fabricante de calzado italiano santoni para conmemorar el 55 aniversario de mercedes benz amg el fabricante italiano de calzado y cuero santoni presenta una colección cápsula muy exclusiva la bota la zapatilla y el race boxer para mujer y hombre se producirán en una edición limitada de sólo 55 piezas cada uno todos los modelos llevan el logotipo 55 años para conmemorar el 55 aniversario de mercedes amg el esquema de color en los colores amg negro gris blanco y rojo así como el logotipo amg colocado en un lugar destacado establecen vínculos más estrechos con la marca de automóviles deportivos y de rendimiento de mercedes benz group por último pero no menos importante ya podemos configurar los nuevos mercedes eqüe tanto el 300 como el 350 en nuestros concesionarios para poder pedirlos a fábrica y muy pronto dispondremos también de la versión más deportiva del 53 amg además si antes de final de mes podremos configurar nuestros concesionarios el nuevo modelo glc nada más esto ha sido todo por esta semana y recuerda que si quieres conseguir uno de estos modelos visita nuestras instalaciones de elche orihuela y torre vieja y no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta nos vemos la semana que viene con nuestro compañero gabriel un saludo ¡Gracias por ver!